Como decíamos en el arranque, hace unos días nos llegó, y vale la mención, por redes sociales, una información que tiene que ver con el estado actual de la tumba de Juan Carlos Altavista. El gran, el célebre Minguito, un tipo muy querido, muy, muy respetado, y bueno, que falleció la verdad que ya hace muchos años. Bueno, nos llegó esa información y Mati decidió, junto con la producción, ir a investigar y a ver qué estaba pasando en realidad con la tumba de Minguito. Ahora vas a ver todo el informe, pero ¿qué encontraste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Mati? Esto fue ayer al mediodía, chicos. Cuando salimos del canal, la tormenta estaba por comenzar nuevamente, llegamos a Olivos. El cementerio municipal de Olivos es un cementerio que uno puede ingresar de forma gratuita, puede recorrer, y también se puede asustar y también se puede impactar con lo que vamos a ver. Yo siento, más allá de que Minguito ojalá descanse en paz, que él quería que nosotros podamos descubrir el estado actual de esta bóveda. Una bóveda del terror, una bóveda que te va a dar rechazo al verla, porque vas a sentir el olvido de uno de los mejores artistas que tuvimos los argentinos. Tristeza, angustia, impacto y dolor. Y un tema, es un tema muy sensible, obviamente, seguramente su familia capaz que no está enterada de esta situación. Y más allá de lo que te va a contar Mati en el informe de Minguito, vas a ver situaciones que para algunos tal vez pueden llegar a parecer reideras, pero que tienen que ver con esas cosas que pasan, que no tienen explicación, que pasan en algunos lugares, en especial en un lugar, yo considero un lugar santo como es un cementerio. Y vas a ver algunos detalles, después Mati los va a ampliar un poco, en los cuales cabe la frase creer o reventar. Vamos a ver la primera parte del informe sobre el estado actual de la tumba de Juan Carlos Altaria. Socio del espectáculo llegó Olivos, al cementerio municipal de Olivos, donde descansa Juan Carlos Altavista, que perdió su vida a los 60 años, en el año 1989. Uno imagina que Juan Carlos Altavista debe tener un homenaje único. Sin embargo, las imágenes que vas a descubrir hoy, por primera vez, en socios del espectáculo, te van a impactar. Esta es la bóveda, donde tendría que estar homenajeado quien fuera uno de los artistas más importantes en nuestro país. Hoy, la situación de esta bóveda totalmente abandonada, una bóveda que se encontraba ya con la puerta abierta, como pueden observar, sin ningún tipo de candado ni protección. Y con esta imagen que simboliza el olvido y el cuidado del lugar donde tendrían que descansar en pasos restos. La bóveda de Juan Carlos Altaria La bóveda de Juan Carlos Altaria Señor, ¿su nombre? Aquino Juan Carlos Altaria Aquino, ¿vos sos vecino del barrio...? Sí, de acá del cementerio. ¿El cementerio? Yo soy cuidador. ¿Sos cuidador? ¿Qué sentís cuando ves la tumba del gran Miquito? Se lo abandonan. Se lo abandonan. No tiene el amor la gente, los hijos, los hijos... ¿Vos sos referencia a que hay un abandono por parte de la familia...? Sí, la familia también. La familia está abandonada. ¿No viene ningún familiar a visitarlo? Nadie, nadie. Nadie. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste registrar la visita de un ser querido? Hace... ocho meses. ¿Es normal que esté en este estado? No, no. ¿Este lugar? No, porque no, no. ¿O acá sufrió robos o...? No, no, acá robaron, robaron las rejas, ¿eh? Las barandas se robaron. Las rejas que antes se las pusieron de acá. ¿Esta reja fue roja? Sí, era bronce. ¿Era bronce? Robaron la bronce. Ya ves, las barandas de acá también. Es decir, ahí están los restos del Miquito. Sí, del Miquito. Exactamente. ¿Cualquier persona, si quiere hacer maldad, puede venir? ¿Levantar eso? Sí. Si no, acá hay tierra de nadie, amigo. ¿Hace cuánto está este abandono? Hace... seis, siete años. ¿Seis, siete años? Sí, sí. Y los familiares no... No, no, no. 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 Está sacando la... Ya sabe, ya. Es que el cementerio es una de las peores tumbas extra. Sí. grandes celebridades y por supuesto muchísimas personas que merecerían estar en paz hay que decir que casi todas todas las parcelas están abiertas es decir no es que nosotros abrimos una están todas abiertas abandonadas la de minguito por ejemplo cuando llegamos ya estamos con la puerta abierta es decir cualquier persona puede ingresar profanar la parcela de una persona que no vamos a decir el nombre para preservarlo pero el abandono zapatillas bolsas cualquier parcela hoy puede ser también profanada y lo más triste de todo el olvido el olvido el abandono las pésimas condiciones que se encuentra el cajón donde descansan los restos de uno de los talentos más importantes de nuestro país bueno la verdad que uno ve un poco esto y siento un poco de tristeza trata de entender también a la familia que seguramente bueno cada uno tiene su vida y no sé si sigue tanto el rito de ir tanto al cementerio si eso no se ha perdido un poco pero bueno por lo que vos veías era un poco una cosa medio generalizada también de todo el sí a ver el cementerio está en situaciones que realmente llama la atención pero lo que pasaba con la web de minguito